Kilómetro 25 en el sector de la Trinidad Sabana Grande, carretera al sur, donde los ocupantes de un vehículo, bueno, no ha volcado, pero sí ha dado, pues, varias vueltas, así en la famosa dona que se dice, y ha venido a impactar contra un árbol aquí en la orilla de la carretera a la altura del kilómetro 25 al sur de la capital. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, 7 de la noche, 36 minutos con este contacto. Regreso con ustedes hasta el estudio principal. Muchas gracias.